Casu reaparece en alfombra roja en Argentina. La trapera argentina Julieta Emilia Casuccelli, conocida como Casu, poco a poco se reincorpora a su vida artística tras su mediática separación de su expareja Cristian Nodal hace cuatro meses, y prueba de ello fue su reaparición pública en una alfombra roja. La cantante de 30 años se dejó ver hace unos días junto a una de sus mejores amigas La Joaquí en el evento Nuevo Mejor Artista de los Grammys Latinos en Buenos Aires, pues la artista publicó en sus redes sociales un video junto a Nena Trampa y el escrito Vos y yo contra el mundo. Recordemos que la intérprete apareció primero semanas atrás en un programa donde cantó el tema de Desamor como la flor, y habló sobre la toxicidad que existe en las redes sociales y su favoritismo por estar alejada de ellas, ya que su vida ahora es con Linti. Mientras que Casu se encuentra rehaciendo su vida en su natal argentina acudiendo a eventos, fiestas y demás, Cristian Nodal continúa con su gira para el Cora Tour, en compañía de su ahora esposa Ángela Aguilar, con quien se casó el pasado 24 de julio del año 2024. Esto fue Derramando el Chisme